Recientemente tuve la oportunidad de manejar uno de los coches más espectaculares y explosivos Que al menos a mí me ha tocado conducir Me refiero al Porsche Cayman S718 Así es, este automóvil en color negro por cierto Y que en calles tapatías la verdad luce espectacular Pues posee un corazón que late a unos 718 caballos de fuerza Es un motor boxer turbo de 2.0 litros Y que se sitúa apenas a unos centímetros por atrás del conductor Esto se hace para mantener la gravedad óptima del coche Y bueno pues esta joya, esta maravilla posee una inyección directa de gasolina Y se lubrica por carácter seco integrado Eso es un sistema denominado VarioCam Plus Un diseño interior espectacular Este Porsche Cayman S se basa en tres conceptos Una vez que estás arriba del coche Conducir, conducir y conducir Es decir, inevitablemente te invade Esas ganas de acelerar, de manejarlo De llevarlo a todo lo que da Pero bueno pues siempre tuve a bien Respetar los límites de velocidad Que se permiten aquí en la zona metropolitana de Guadalajara También lo corremos muy despacito Ahí en las inmediaciones del Estadio Acron Y bueno pues la verdad es que fue un agasajo Y lo volvería a hacer con este intrépido coche negro Y que bueno en el volante y las palancas de cambio Luce incrustaciones de cuero liso Para un tacto agradable En las puertas también hay unas correas muy puristas para la apertura Las molduras decorativas de la salpicadera y la consola central en color negro También aportan armonía El diseño de la llave Que yo buscaba el botón de Startup Pero no tienes todavía que incrustar la llave en forma de cochecito Para poderlo arrancar Perdón por los que si son conocedores Porsche Pero pues bueno yo estaba haciendo la experiencia Los asientos muy muy deportivos Son con dos flancos muy elevados Y en la parte central del asiento Hay una costura que le llaman Sportex Que es resistente al desgaste O de forma opcional puedes adquirir otro tipo de asientos deportivos plus De 18 ajustes El que estábamos aprobando tenía el asiento Sportex Los modos de manejo y el diseño Este auto posee una aceleración de 0 a 100 en tan solo 4.9 segundos Y una vez que le aplicas el modo Sport Este reduce a 4.7 segundos Por cierto tiene una propulsión de tracción trasera Que bueno se siente a la hora de acelerar este potente vehículo Que repito tiene una potencia de 220 kilowatts Potencia máxima en un régimen de revoluciones por minuto Es de 6.500 revoluciones por minuto Y bueno pues la velocidad máxima de este super bólido Fue 275 kilómetros por hora ¿Cuánto mide este auto? Mide de largo 4.3 metros por a un ancho de 2.5 metros Es un auto coupé Arrancar y acelerar este vehículo La verdad es una maravilla, un encanto El diseño exterior y el diseño interior No es que pasen desapercibidos Pero pues lo que llama la atención siempre va a ser El motor y la manera en que se desempeña esta nave SOTA Ahí tiene un selector de modo de manejo Que lo puedes ajustar Son cuatro Está el normal, el Sport, el Sport Plus Y el modo individual Este último te permite adaptar el vehículo Con una mayor precisión a tu estilo de conducción personal En el modo Sport se activa la gestión electrónica del motor Y hace funcionar al grupo propulsor de forma más agresiva Y bueno, la respuesta de este motor se vuelve más directa Y se activa el sistema de escape deportivo Y tienen que escucharlo Es una maravilla En fin, chulada de maíz preto dirían en mi pueblo Y la verdad es que lo volvería a hacer ¿Cuánto cuesta este modelito? Ahorita les digo El costo de este Porsche Cayman S718 Es de 1.348.000 pesitos Chulada de maíz preto que estuvimos manejando por arterias zapatillas Continuamos aquí en Prueba de Manejo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!